Voy al baile y la receta La gaita ya ha comenzado, el ambiente está que arde Bien abornadas, nada calle cada esquina Para que pase la china y bendiga la barriada Voy al baile y la retreta, voy hasta la plazoneta A disfrutar las veladas Y yo me voy para la calle mía Busco el sonido pueblero de Rubén el campanero Que retumba en la barriada Y busco el bullicio de la gaita y los gaiteros El ritmo más parrandero, así es nuestro gentilicio Y llego en mi sangre el sentir maraca y verón Joco, soco, purachero que mi corazón expande Voy al baile y la receta La gaita ya ha comenzado ¡Vamos! ¡Maravilloso! ¡Felixx! ¡Ajú! A mí me dijo Ilda Rosa el día que me parió Que en Cabima se escuchó gaita purita y saborosa Ilda Rosa me contaba el día que nací yo Gaita en el cielo se oyó y papá Dios me arrullaba A mí sobre el natural tiene mi gaita divina Que me vuelve y me fascina y hasta me pone a bailar Con el sabor popular que entiende el barrio en la esquina Algo sobre natural tiene mi gaita divina Que me vuelve y me fascina y hasta me pone a bailar Con el sabor popular que entiende el barrio en la esquina Andá en carrera muchacho, pa' la tienda de Godito Y me trae seis cobritos del mejor tabaco en clavón Valedonias y galletas, una lata de sardina Un vidrio y una martina y que lo anomen la cuenta Donde incoteas el barrio Donde viví cuando niño lleno de historia y cariño Donde viví cuando niño lleno de historia y cariño En un momento, ese bello sentimiento Además de sufrimientos, desilusión me debo Y así siempre ha de pasar Y así siempre ha de pasar Y así siempre ha de pasar Son bellas cosas Son bellas cosas que así te harán Resolvar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Sin rencor ahora te digo Que lo nuestro ha terminado Ese bello amor sagrado para mí No tendrá olvido Y eso es donde solamente Y eso es donde solamente tú y yo somos los testigos Cuando tu cuerpo y el piso En su títierno amorío se unieron Y así siempre ha de pasar Y así siempre ha de pasar Y cada vez que escuchéis Una carita lloraréis Porque en mí te hará pensar Son bellas cosas que así te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Y así siempre ha de pasar Y cada vez que escuchéis Una carita lloraréis Porque en mí te hará pensar Son bellas cosas que así te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Sabroso con alegría ¡Sabroso! Con alegría El que no es como bebé, porque es la mejor manera, a salvo y a salvo y a salvo y a salvo y a salvo. Gracias.